Le propongo un reto, limpia estas tres partes de su vehículo y si no nota una mejoría en él, me deja un emoticón que usted quiera en los comentarios, pero si usted nota una mejoría en la respuesta de su vehículo, me deja un like, se suscribe y me deja un comentario de qué mejoría percibió en su coche. Comenzamos adelante. En esta ocasión vamos a limpiar estas tres partes de nuestro Volkswagen que generalmente casi no le prestamos atención, pero que causan un impacto importante en el performance de su vehículo. Comenzamos con lo más usual, que es el cuerpo de aceleración. Si bien esta parte se debe de limpiar por lo menos en cada servicio que se le hace el vehículo, es decir, cada 15 mil kilómetros, en muchas ocasiones no es suficiente debido a las condiciones donde circulamos constantemente. Para limpiar las partes que vamos a ilustrar en este vídeo, opcionalmente puede desconectar la batería previamente. Excelente amigos, aquí podemos apreciar nuestro cuerpo de aceleración. Una vez removido toda la carcasa del filtro de aire, lo único que nos queda es remover cuatro tornillitos que sujetan nuestro cuerpo de aceleración, pero antes de ello vamos a remover el arnés que comunica nuestro cuerpo de aceleración con la computadora. Voy a hacer uso de este pequeño desarmador con una punta muy plana. Ustedes pueden utilizar la herramienta que más adecue a sus necesidades. No sé si puedan apreciar aquí amigos, aquí tenemos un segurito que nosotros levantamos un poquito al momento de retirar nuestro arnés. Aquí tenemos nuestro cuerpo de aceleración y como podemos apreciar únicamente lo sujetan cuatro tornillitos. Se remueve con esta herramienta de medida T30, es una llave Torx. Estas llaves se pueden comprar como parte de un pequeño juego o también existen puntas que de igual modo son de mucha utilidad para nuestro vehículo. Después de remover los cuatro tornillitos, como podemos apreciar, nuestro cuerpo de aceleración ya se encuentra flojo. Si en el caso de usted estuviera un poquito más pegado, lo que puede hacer es hacer movimientos circulares hasta que podamos ir despegando esta pequeña junta que estamos apreciando por acá, que en algunas ocasiones se pega con esta parte de nuestro cuerpo de aceleración. Muy bien, aquí tenemos el primer elemento que debemos de limpiar. Acompáñenos. Excelente amigos, aquí podemos ver la suciedad que se encuentra alojada en la parte de este pequeño sistema de nuestro cuerpo de aceleración. Es normal y natural, en la mayoría de los vehículos lo tienen y es por ello que necesita una limpieza cada cierto tiempo. Pueden notar aquí que a través de la mariposa se puede apreciar parte todavía del trapo que estamos poniendo de fondo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo de aceleración se encuentra todavía un poco limpio, no demasiado por la suciedad que estamos viendo por acá. Nosotros le dimos una limpieza a este cuerpo de aceleración cuando le hicimos el servicio al vehículo. Y como pueden apreciar, a mitad del servicio es importante darle una limpieza. La primera cuestión es que si se descalibra. Es probable que sí, si no se manipula de manera correcta. Aquí tenemos la mariposa del cuerpo de aceleración, no estoy haciendo contacto. Como pueden ver, mantengo cierta distancia. La mariposa no debe ser manipulada, no se debe de abrir, no se debe de forzar por ningún modo para que no se descalibre. Ya si usted cuenta con un escáner, claro que sí lo puede hacer, pero con el debido cuidado. Lo segundo, toda la suciedad que tengamos en esta parte y en esta otra parte debe ser limpiado por el líquido que vamos a usar a continuación. Únicamente se debe de usar el líquido, la pura presión de él para limpiar todo lo que conforma esta parte de la entrada de aire de nuestro cuerpo de aceleración. Es completamente natural que tenga suciedad, pero habrá ocasiones que cuando el vehículo ya no trabaje de manera correcta y le marque algunos códigos relacionados con este cuerpo de aceleración, tales como los que está apareciendo en pantalla, entonces es preciso darle una limpieza mucho más profunda con la finalidad de que el líquido que vayamos a usar no penetre en esta parte y cause algún tipo de falla, lo vamos a colocar de este modo. Haremos uso de un limpiador de cuerpos de aceleración, cualquier marca le irá bien, debemos de agregar el líquido de manera que este vaya removiendo toda la suciedad que hay entre esta pequeña abertura y el metal que tiene nuestro cuerpo de aceleración. No hay gran ciencia en este aspecto, si es necesario usen más de un bote, yo sugiero dejar muy muy limpio toda esta parte de entrada de aire de nuestro cuerpo de aceleración. Adelante, comenzamos. El mismo líquido va removiendo poblatinamente la suciedad. Estamos hablando de suciedad leve, si la suciedad es un poquito más profunda es probable que necesiten más de un bote. Al aplicar y tomar descansos, aplicarle una cantidad al principio, dejar descansar, posteriormente darle una segunda aplicación. Se puede apreciar que el cuerpo de aceleración va soltando poco a poco la suciedad que hay en él. Muy bien amigos, ¿cuándo podría considerarse que el cuerpo de aceleración ya quedó limpio? Cuando las partes internas ya no contengan suciedad, se puede apreciar, dejémoslo secar de este modo, mientras continuamos con la otra parte. Muy bien amigos, la siguiente parte que le toca a una limpieza es este. Es la válvula PCB y se encarga de recircular los gases que vayan a generarse dentro del motor y estos se devuelven a la cámara de combustión. Y en ella se quema nuevamente los gases que no pudieron aprovecharse dentro del mismo. Así que como pudimos notar amigos, también es una válvula muy importante que merece limpieza y que en algunas ocasiones no le prestamos atención. Para poder retirar la válvula, como pueden apreciar aquí, esta parte, únicamente se jala hacia abajo, lo cual nos da acceso a dos tornillitos. Uno en esta parte y también su equivalente que se encuentra en esta parte. De igual modo se retira con una punta Torx de medida T30. Aquí tenemos ya nuestra válvula liberada. Vamos a moverla un poquito hacia esta parte como se puede notar y vamos a apachurrar un segurito que tiene, que en un momento lo ilustramos al momento de extraer esta parte. Al momento de girar nuestra válvula PCB de este modo, nos permite alcanzar este seguro que como se puede notar, se libera y se tiene que jalar paulatinamente hasta que se libere completamente. La válvula PCB no es más que una pequeña membrana flexible que nos permite la recirculación de gases dependiendo de las revoluciones del motor, que cuando se encuentra en ralentí, esta membrana no se abre, pero cuando nosotros vamos acelerando lo suficiente, los gases del motor que no se aprovechan retornan nuevamente a la parte de la admisión, lo llevan nuevamente a la cámara de combustión, permitiéndonos así que estos gases puedan ayudarnos a formar parte de la combustión y ahorrarnos un poco de combustible. Fuera del ámbito ahorrativo, es importante darle una limpieza a estas partes. Aquí tenemos una pequeña entrada que puede ser fácilmente limpiada con el líquido. Movamoslo un poquito y podemos apreciar que el líquido que suelta es muy sucio. Esta suciedad que estamos removiendo nos ayuda a que el vehículo respire mejor y entre mejor respire, vamos a tener mejor rendimiento en nuestro motor. Ahora le toca esta parte interna. Vamos a enjuagar un poquito de este modo y noten cuánta suciedad aloja esta pequeña válvula. Podría quedar de este modo. Lo dejamos descansando de esta manera, con un trapo, con un bote. En este caso yo lo voy a dejar así, para que todo el líquido que vaya a salir vaya escurriéndose correctamente. El sensor o la parte que le toca una limpieza en esta ocasión también es el sensor MAP o MAP. Es el que estamos viendo en pantalla. Y estoy tocando su arnés, es este. El arnés trabaja del mismo modo que el arnés del cuerpo de aceleración, únicamente se tiene que empujar un poquito hacia abajo y se jala el segurito para así retirar nuestro sensor MAP. Para retirar este sensor, amigos, es muy fácil, pues lo sostiene nada más esta parte plástica que estamos viendo por acá. Y del mismo modo, mientras vamos jalándolo y empujando esta parte del segurito, presiono un poco hacia abajo la parte del seguro. Voy jalando paulatinamente el sensor. Aprecien la suciedad que tenía nuestra válvula PCB al momento de hacerle su limpieza. Muy bien, amigos y amigas, aquí tenemos nuestro sensor MAP. Antes era sensor MAP en algunos vehículos, pero podría decirse de manera muy resumida y muy superficial que esta es la evolución del mismo sensor y que hace la misma función. Es preciso hacerle una limpieza también, como se puede apreciar. Hay un filamento en la parte interna que hace la medición permanente de la cantidad de oxígeno que entra en la admisión, que esto permite hacer una mezcla correcta entre combustible y aire. Todo lo que estamos limpiando, amigos y amigas, como están notando, es todo lo que corresponde al sistema de aire. En otro momento, podemos tratar también el sistema de chispa y el sistema de inyección de combustible. ¿Les interesa el video? Déjenme un comentario. Este pequeño sensor se puede limpiar con limpiador de partes electrónicas. Se limpia con mayor énfasis el filamento que les mencionaba. Por acá, en la parte de la conexión no es necesario que le den limpieza, únicamente es esta parte prioritaria. Si usted no contara con ese limpiador, también podría ser suficiente con el limpiador de cuerpos de aceleración. Únicamente nos servirá para desengrasar y para limpiar el filamento que les mencionaba. Como se puede apreciar, el filamento ya se encuentra limpio. Ya quedó suficientemente limpio. Lo llevamos a secar. Como un plus, amigos y amigas, tenemos esta llave de 7 octavos. Retiren primero la bayoneta. Lo que hicimos fue aflojar nuestro sensor de oxígeno. Estamos abarcando todo lo que corresponda al sistema de entrada de aire de nuestro vehículo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro sensor de oxígeno? Se repite el mismo procedimiento que nuestro sensor MAP. Dejemos secar las partes por lo menos una hora para que se evapore por completo los restos del limpiador. Posteriormente vamos a regresarlos a su sitio. Adelante. Aquí nos encontramos ya en nuestro vehículo. Vamos a arrancarlo. Abrimos el switch. Cerramos. Lo haré por 5 veces con la finalidad de que el vehículo reconozca cualquier cambio que se haya hecho en el sistema. Enciendo el vehículo. Excelente, amigos. Encendemos. Y arrancó de manera inmediata. Ningún problema y realmente el vehículo se siente muy estable en cuestión del motor. Sugiero mucho, amigos y amigas, que le hagan esta limpieza a su vehículo por lo menos dos veces al año para que pueda fluir de manera correcta todo lo que respecta al sistema de aire. Les interesa un siguiente video para ver qué otras causas podría generar que nuestro vehículo tiemble al momento de circular. Déjenmelo en los comentarios. Muy bien, amigos y amigas. No me queda más que desearles lo mejor y que estaremos viéndonos en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos muy, muy pronto. Sea, pero sea muy feliz. Hasta pronto.